¿Hace más de la agua el saco? Chas chas Si la quiero mover ¿Algo por favor? No te hagas me pegaste Yo sé que me gusta pegue ¿Quieres un poco? ¿Qué? Déjase en medio para... Sí, sí, sí 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 Sí, sí Salías del templo mía, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo mía, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo mía, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo mía, llorona, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo mía, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo mía, llorona, cuando al pasar yo te vi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!